y amanecer Aprendí Aprendí a callar sonriente a esquivar mi pensamiento y dar alas a lo absurdo a no importarme que llueva ni que se sequen las flores Aprendí también el gozo de mirar la luna sola a burlarme de mis versos de mi inquietud y otras cosas a olvidarme del amor sin desdeñar la pasión a no correr a ser libre y al dejar de ser aquella a ser yo fue que aprendí Bienvenido amigos a otro espacio más de Mundo Editorial Hoy reincide por este plató Bebé Ortega Gloria Ortega más conocida como Bebé que sacó recientemente su poemario su plaqué de poesía Huellas de un Poeta ¿Cómo estás Bebé? Muy bien, gracias Háblanos un poquito de qué tipo de poesía podemos encontrar precisamente en Huellas de Poeta Bueno, es poesía romántica y poesías también eróticas y todo lo relacionado con el amor y la vida De estos tres poemarios que tú has publicado bajo publicaciones entre líneas ¿Encuentras alguna diferencia entre unos y otros o se ha mantenido la misma línea poética? Yo creo que la misma línea La misma línea de poesía Sí, sí Bebé, tú también inclusiones en la parte musical en la parte de composición musical Sí Cuéntanos, ¿cómo es eso? Bueno, yo era compositora en Cuba pero aquí dejé de componer y no sé, hace poco empecé a a sentirme así tú sabes, inspirada y hice una canción y entonces estuve moviendo mis canciones viejas y la nueva que se llama Tu Copa de Licor Hay un CD, ¿no? ¿Sacaste un CD también? No, me la van a estrenar este viernes me la van a estrenar Aurora Delgado la va a estrenar en bueno, va a ser un evento muy bonito un evento de ella y María del Carmen Moné que van a tener en Alfaros ¿A qué hora es? Todos están invitados ¿A qué hora es? Es a las 10 de la noche A las 10 de la noche en Alfaros Alfaros está en la calle 8, ¿no? En la calle 8 del Salvador Se llama Fuego entre Dos Va a estar Moné Sí Y ella Sí Una pregunta En tus composiciones cuando tú escribes escribes o sea, también ya con la música o son poemas que luego te musicalizan ¿Cómo está? No, no, no Los poemas son poemas y las canciones son canciones Las canciones me salen con la música ya No sé música Pero musicalmente Pero sí Pero soy compositora de letra y música De huellas de poeta de los poemas que componen el libro si tuvieras que seleccionar un poema que tú dirías que representa el libro como tal ¿Cuál sería y por qué? Bueno Tiene la poesía a huellas de poeta Ese que le da título al libro Sí, sí Pero bueno hay otras como por ejemplo Aprendí Me gusta mucho Aprendí ¿Cómo? Tú escribes motivada por el amor Claro Y el desamor También ¿Cómo anda el corazón de Bebe en estos momentos? Bueno Yo estoy feliz Realmente no tengo ninguna razón que digamos específica Pero soy una persona así muy positiva y siempre con la sonrisa Estás feliz de vivir Feliz de vivir Feliz de vivir Feliz Gracias a Dios de estar motivada para No sé Me gustan mis vivencias Amigos Vamos a un corte Vamos a un promo y regresamos conversando con Bebe Ortega que es una poetisa de publicaciones entre líneas Regresamos enseguida Música Música Mujer de bríos en la historia Luz de vida en fecundo camino Salla amplia de buenos forasteros Música De azul y rosa El comienzo de comienzo de mis días Mujer de amor Mujer de amor Mujer de amiga Mujer de amiga Cuerpo erguido de amplios sortilegios De pecho abiertos De pecho abiertos en húmeda madrugada De pecho líquido Que regaló La vida Música Mujer de bríos en la historia Mujer de amor Mujer de amor Mujer de amiga Mujer de amor Mujer de amiga Cuerpo erguido de amplios sortilegios De pecho abierto en húmeda madrugada De pecho líquido que regaló la vida La vida Conversamos con Gloria Ortega, conocida como Bebé, que acaba de sacar su pulmario Huellas de Poeta que se va a estar presentando el día 23 de noviembre en el auditorio de Flagler y la 40 donde hacemos las presentaciones del libro junto a Bebé se va a estar presentando también un libro de Azucena Jordóñez Rodas de fantasía y un libro de literatura para niños y jóvenes de Mercedes Elaine González a las 7 de la noche, el día 23 miércoles, el día antes de San Givin los invitamos y los esperamos en esta bonita presentación que vamos a tener y en la Feria Internacional del Libro de Miami que se desarrolla este fin de semana, 18, 19 y 20 en el Downtown de Miami así que allí los esperamos junto a este libro de Huellas de Poeta de Bebé Ortega que nos acompaña hoy, van a estar 60 títulos más que salieron publicados bajo nuestro sello editorial Bebé, una pregunta de los poetas en general ¿Qué poetas te inspiran a ti? ¿O qué poetas tú piensas que pueden haber influido en tu inspiración? Bueno, a mí me gustan todos, pero tengo un especial así que me gusta García Lorca y Pablo Neruda Pero en general todos, todos me gustan Sé que estás también ahora pensando en escribir narrativas ¿Qué cosa va a ser? ¿Cuento, novela? ¿Qué piensas hacer? Bueno, había pensado novela, pero he cambiado de idea porque soy una persona que no me gusta estar mucho tiempo sentada mucho tiempo haciendo lo mismo y una novela lo requiere entonces voy a hacer cuentos, cuentos cortos por ejemplo, haré un libro de unos 10 los temas que iban a estar, o los capítulos que iban a estar en la novela, pienso hacer los cuentos y creo que sí ¿Esos cuentos van sobre autobiográficos o son cuentos de ficción? ¿Cómo...? No precisamente biográficos, pero cosas que he visto cosas que he tenido que pasar pero no quiere decir exactamente que yo las haya vivido sino que las he visto ¿Cómo llega a ti la inspiración de la poesía? ¿Te dedicas a escribir en un momento determinado o escribes porque te llega de ese momento la musa? No, me llega la musa y si estoy durmiendo tengo que levantarme sean las 3 de la mañana o como sea y si estoy manejando tengo que pararme en una esquina y escribirla en el teléfono Así es Amigos, ya sabes, vamos a un pequeño corte vamos a escuchar a Bebé Ortega leyendo uno de los poemas de su poemario Huellas de Poeta Agotada A veces tu corazón late a prisa Tu silencio es tu derrota La mueca de tu sonrisa fácilmente lo denota A veces solo te das por vencido Quieres dormir sin los sueños Penetrar en el olvido Dejar atrás los ensueños A veces no luchas esa impotencia Con el alma desgastada Se te acaba la paciencia Y te quedas agotada Escuchamos a Bebé Ortega leyendo uno de sus poemas de este plaqué de poesía Huellas de poeta Bebé, para mí ha sido un gusto tenerte aquí en Mundo Editorial una vez más Y espero que la próxima entonces sea con el de cuento Con el libro de cuento Si quieres decir algo más antes de terminar esta entrevista Bueno, dar gracias a mis lectores por el apoyo Y invitarlos también a la Al Faro El viernes Que van a estrenar mi canción Y también tengo el libro La presentación del día 23 La presentación del libro El día 23 Un día antes de Sanskrit Vamos a dar gracias Si, vamos a dar las gracias Desde la presentación Recuerde que es en el auditorio que está en Flagler en las 40 También en la Feria Internacional del Libro Nos vemos este fin de semana Allí los esperamos 18, 19 y 20 Viernes, sábado y domingo Vamos a estar allí los tres Los representantes de publicaciones entre líneas Va a estar Mercedes Leine Va a estar también Alfredo Ballester Margarita Polo Y yo por supuesto Pues esperándolos allí Y enseñando esta producción de libros Que tuvimos en este año Que prácticamente ya está Llegando a su fin Una producción muy buena Con calidad excelente De autores que han entrado nuevos A publicaciones entre líneas Y nosotros damos gracias a usted Porque sin usted No hubiera sido posible El éxito de este año Mi nombre es Pedro Pablo Pérez Mi compromiso es de siempre Esperándolos en un próximo Mundo Editorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!